Los científicos ofrecieron una nueva explicación para los enormes crácteres que siguen apareciendo en Siberia. Estos crácteres descubiertos por primera vez en el 2012 pueden tener más de 160 pies de profundidad y más de 65 pies de ancho. Es posible que se deban a bombas de tiempo calientes hechas de gas natural que se acumulan bajo el suelo helado. Los científicos proponen una nueva explicación para la explosión de crácteres gigantes que parecen aparecer al azar en el permafrost siberiano. Estos crácteres descubiertos por primera vez en el 2012 han ido apareciendo en el permafrost desierto de Siberia desconcertando a los científicos. Pueden ser sustanciales alcanzando más de 160 pies de profundidad y 65 pies de ancho y arrojando trozos de escombros a cientos de pies de distancia. Algunos informes han sugerido que las explosiones se pueden escuchar a 60 millas de distancia. Ahora los científicos proponen que el gas natural caliente que se filtra de las reservas subterráneas podría estar detrás de la explosión. Los hallazgos podrían explicar por qué los crácteres solo aparecen en zonas específicas de Siberia. La zona es conocida por sus vastas reservas subterráneas de gas natural. Dijo a Bucines Sincider, el autor principal del estudio, Helge Helevan, profesor de geosciencias ambientales en la Universidad de Oslo, en Noruega, y dijo que cuando el cambio climático o el calentamiento de la atmósfera debilitan la otra parte del permafrost, se producen estos estallidos solo en Siberia. El permafrost atrapa una gran cantidad de material orgánico. A medida que aumentan las temperaturas, se descongela, lo que permite que el mantillo se descomponga. Ese proceso libera metano. Entonces, los científicos habían propuesto naturalmente que el metano que se filtraba desde el permafrost estaba detrás de los crácteres. Hasta ahora solo se han identificado ocho de estos crácteres, todos dentro de un área muy específica, las penínsulas de Yamal y Kidán, en Siberia Occidental, en el norte de Rusia.